En relación al plan de cierre de la minería del carbón no competitiva. El pasado día 21 de octubre se entregaron en la Comisión Europea, Dirección General de la Competencia, el plan de cierre de la minería del carbón no competitiva y el marco de actuación para la minería del carbón y las comarcas mineras para el periodo 2014 al 2018. El 14 de noviembre, a instancias de la Secretaría de Estado de Energía, mantuvimos una reunión con el equipo encargado de la revisión y aprobación del plan y consiguientemente de las ayudas para transmitirles información adicional que no puede ser incluida en el plan anterior. En esta reunión se nos anticipó la no aceptación por parte de la Comisión del plan en su redacción actual. Esta no aceptación ha sido formalizada en carta del 9 de diciembre con las siguientes consideraciones. Las ayudas desde el año 2011 son consideradas ilegales y no justificadas. Segundo lugar, las cifras proporcionadas carecen de la suficiente credibilidad y nivel de detalle. Se refiere a las cifras facilitadas por parte de las empresas, cifras que están incluidas dentro del plan. Por las siguientes razones, no se prevén reducciones significativas de la producción de carbón en varias unidades de producción. La comisión, en nivel de desglose de costes, es insuficiente y varias de las minas del plan podrían ser competitivas a partir del año 2015. Como consecuencia, se plantean dudas en cuanto a su cierre a partir del año 2018. La Comisión valora la intención de las autoridades españolas de recuperar las ayudas. No obstante, la comisión cuestiona la viabilidad de incluir dichas minas en el plan de cierre. La comisión no puede autorizar las ayudas a la producción de minas que no cierren como muy tarde en el año 2018. Por tanto, dice la comisión, rogamos envíen una nueva versión del plan de cierre que cumpla con los requisitos establecidos en esta carta. Se ha remitido a todas las empresas un requerimiento por parte del Ministerio para que completen los datos solicitados por la comisión y poder cumplir el requerimiento a la mayor brevedad. En cuanto a la resolución para el año 2014, relativa al procedimiento de resolución de restricciones por garantía de suministro, la resolución fue publicada en el Boletín Oficial del Estado del 31 de diciembre del año 2013, siendo objeto de una corrección de errores con fecha 8 de enero. Y respecto a las ayudas, a la convocatoria de las ayudas a la producción para el año 2014, la convocatoria de tales ayudas pretende ser lo más inclusiva posible de forma que puedan participar de las ayudas el mayor número de empresas posibles que cumplan, eso sí, todos y cada uno de los requisitos legales. En cuanto a la problemática de la mina del carbón en Mequinensa, como consecuencia del cierre de la central térmica de Escucha, quisiera decir en primer lugar que la mina objeto de controversia está explotada por Carbonífera del Ebro y tiene, de hecho, una entrada por Zaragoza y otra por Lérida. Se trata de una mina pequeña con producción anual de 90.000 toneladas de un carbón problemático. Toda la minería de Aragón supera los 2.200.000 toneladas por la contribución y Compañía General Minera 150.000 toneladas. Carbonífera representa, por tanto, un 4% de toda la producción de Aragón. Emplea a un número inferior a 40 trabajadores, frente a un total de algo más de 600 en toda la minería de la comunidad autónoma. La mina tenía previsto su cierre, en todo caso, en 2018.